Me gusta el fuego que me propones, me gusta abrir el cerro, adrenalina que corre por mis luces Si son alucinaciones, lo que yo veo en tus ojos, dime entonces por qué no frees Mi boca está desnudando un beso, tú desnudas el río, hay hora de calor en pleno infierno Dame una ruta de acceso, tendrán mis ojos los suyos, instalará el delirio su gobierno Dame buena vista, prende una besa, muéstame el camino para dar contigo Es que te juro que yo no paro de pensar en ti, te abro casi y arrancamos de aquí No sé que tú quieres pedirte conmigo, aunque sea una fe, sin ser esclavos del reloj Y ver como desplaza el sol, bajarán de él con el amanecer destino No hay nada que me detenga ahora, voy detrás de la alegría Para explorar tu piel la vida es cortar A ochenta besos por orar, ya nos pondremos al día Tengo que esperarte, no me importa Dame una vista, prende una luz, muéstame el camino para dar contigo Es que te juro que yo no paro de pensar en ti, te abrazo y arreglarte aquí No sé que tú quieres pedirte conmigo, aunque sea una fe, sin ser esclavos del reloj Y ver como desplaza el sol, bajarán de él con el amanecer destino No sé que tú quieres pedirte conmigo, aunque sea una fe, sin ser esclavos del reloj Eres como una bendición, perdóname la confesión, pero yo sé que quieres pedirte conmigo 350 Hey no te espero pedirte conmigo, aunque sea una fe, sin ser esclavos del reloj ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba las manos, Piñe! ¡Arriba los corazones! Quiero expresar que te quiero y te extienda adentro todo lo que siento Quiero decir que la muerte no termina con los sentimientos Que pese a todo cantamos, aunque alguno calla, se ría, no entienda Yo te canto con amor ¡Arriba! De mi país constructor Quiero expresar que te quiero, que este es el camino y ahora somos muchos Aunque nos pongan al margen con su propaganda y toda su ciencia Porque el amor está al centro dando la batalla con todo su fuego Yo te canto con amor ¡Dicen! De mi país labrado ¡Arriba las manos! 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 Todos como un solo pueblo, no cerraremos las puertas a ningún hermano, a nuestro futuro, yo te canto con amor. De mi país sembrado, quiero expresar que te quiero, que cualquier dolor es tuyo, mío y nuestro. Que no podemos comer tan solo de esperanza, que el mañana es cierto, y no vamos a pelear por todos los lados. Yo te canto con amor, de mi país sembrado cantando viña. Muchas gracias, muchísimas gracias, hasta siempre, viña. Alberto recibe este troféu de Viña del Mar y feliz cumpleaños para ustedes. De nada. De nada. No, no te vayas Alberto, no, no, no. Esta noche la queremos compartir contigo y con tu música. Y nos alegramos de este feliz reencuentro en Viña del Mar. Muchas gracias, muchas gracias. Se le quiere al compositor de la década de los 90, premiado por la Sociedad del Derecho de Autor en nuestro país. Una vez más, mostrando toda su creación y con una real proyección internacional. Muchas gracias, Viña. Yo sé que es difícil expresarse en estos momentos, pero... No sé, los quiero mucho, no tengo muchas palabras que decir, los quiero mucho. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Que no haya ninguna duda? No. Esta noche, gaviota para Alberto Plaza. Ahí está. Otra gaviota para recordar. Muchas gracias. Pero sigamos cantando. Muchas gracias, muchísimas gracias. Quiero compartir este premio con quienes me acompañan en el escenario. Estos músicos fantásticos. Quiero pedirles un aplauso para ellos también, por favor. Gracias. Ellos son parte importante de mi trabajo. Chile, 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 Chile. ¡Arriba Chile! ¡Arriba Chile! Basta de mirar atrás, basta de llorar. Cante conmigo, dice. Juro que no voy a amarte más. Basta de recuerdos ya. Deja de soñar. Me repito en cada despertar. Pero es en vano, no lo conozco. Cierto es que me equivoqué, ahora me doy cuenta. Cierto es que no supe amarte bien. Basta de ilusiones que ya de nada sirven. La única verdad es que no está. Se me pasa la vida. Tratando de apartarte de mi corazón. Se me escapan los años. Hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida. Tratando de alejarme de la soledad. Se me escapan los años. Hablando de ti. Cierto es que me equivoqué, ahora me doy cuenta. Cierto es que no supe amarte bien. Basta de ilusiones que ya de nada sirven. Cierto es que no supe amarte bien. La única verdad es que no estás. Se me pasa la vida. Tratando de apartarte de mi corazón. Se me escapan los años. Hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida. Tratando de alejarme de la soledad. Se me escapan los años. Hablándole a la gente de nosotros dos. Hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida. Tratando de alejarme de la soledad. Se me escapan los años. Hablándole a la gente de nosotros dos. Se me escapan los años. En el mundo. Ser me escapa. Gracias, muchísimas gracias Qué lindo Muchísimas gracias Imagínense lo que significa para mí Este encuentro Yo soy un hijo de ustedes Yo nací en este escenario Y después de 14 años vuelvo para contarles Qué ha sido de mí En este tiempo han pasado tantas canciones Tantas historias Y cada vez que vuelvo es como Es como sentir que empiezo de nuevo Les quiero dedicar este cuñado de canciones Con el mayor amor Y quiero que me ayuden también a cantar ¿Se acuerdan de esta canción? Quizás Tú estés Pensando ahora en mí Quizás Como yo Estoy pensando en ti Perdí El calor De un beso tierno y cálido Que quizás No sé Ya nunca más tendré Y aunque tú Y aunque tú No estés aquí Por la vida He de Seguir Ya no quiero Amar Otra vez Así Si después Tendré que sufrir Aunque tú No estés aquí Por la vida Por la vida He de Seguir Un ángel Que pasó Voló Voló Quizás No estés Soñando con volverme a ver Quizás Estés como yo Llorando Llorando Por los dos El tiempo ha pasado Y ha crecido este amor Te recuerdo Como si fuera ayer Como duelen las horas Si tú Tú no estás Era tan Distinto Todo Y aunque tú No estés aquí Por la vida He de Seguir Ya no quiero Amar Otra vez Así Si después Tendré que sufrir Aunque tú No estés aquí Por la vida He de Seguir Cae la lluvia Y deja un recuerdo Gris El recuerdo El amor Que perdí ¡Gracias! ¡Gracias! Pequeña luz de esperanza, mi alma es hoy una danza, música y versos de amor, como si fueras la flor, que sale de la penumbra, con tus olores alumbras, la noche de este viajero. Te beso de lejos, pero mi boca no se ha costumbrado, si amarte tanto es pecado, espérenme en el infierno, las llamas del fuego eterno, que en vida ya me han quemado. ¿Por qué no estás a mi lado? Que la pena es tan larga, y la distancia me embarga, llenándome de mal. Estas son las que se han quedado y que han sido parte de la historia de muchas parejas, que han acompañado las vidas de muchos de ustedes. Tal vez han sido bandas sonoras de muchas historias de amor, como esto por ejemplo, a ver si me ayudan. Quizás, súbeme esto acá por favor Mauricio. Es verdad que la razón no acompaña a lo que siente, es verdad que el corazón deja turbio al pensamiento, se descarga y cae a golpes, al pantano del silencio. Quizás, ya no estás, ya no estás, y te me escondes, y el vacío se hace inmenso. Me enredo con tu ausencia, y me quedo en tu palabra, fundido en la fragancia, de los besos que me faltan. Hace días que te espero, hace noches que no duermo, algo me recorre entero, si hasta parezco de enfermo. ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás. De cada puerta que me atrevo a cruzar, algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? No podré por fin volverte a besar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo? La canción para nuevos enamorados. Y los que no vinieron en pareja, probablemente si le toman la mano al del lado van a salir... Algo puede resultar, muchachos. Vamos a ver. Esto se llama... Febrero 14 Febrero 14, luna en el jardín Hoy sueltan sus besos los amantes Yo guardo los míos, tú no estás aquí Te extraño, no soy el mismo de antes En vez de habitar el paraíso Recuerdos es todo lo que tengo ¿Quién sabe si aún dura el hechizo? ¿Quién sabe si tú me estás pensando? Enamorado de tus besos Enamorado de ti hasta los huesos Desesperado porque estás lejos Como las olas, como las olas Vienes y después te vas Febrero 14, llueve soledad Con pena me miran las estrellas Yo sigo soñando que regresarás Sentada en las espaldas de una de ellas ¿Cómo suena esto? Enamorado de tus besos Desesperado porque estás lejos Como las olas, como las olas Como las olas, como las olas De traerlas aquí Y traerlas aquí No ves que de amor Yo ya me muero Enamorado de tus besos Enamorado de ti hasta los huesos Desesperado porque estás lejos Como las olas, como las olas Como las olas, como las olas Vienes y después te vas Como las olas, vienes y después te vas Así que en la vida Muchísimas gracias, muchas gracias. Para salir de la oscuridad, enciendo la luz, y para salir de la soledad, siempre estás tú. Para sanar el cuerpo, llamo a un doctor, y para sanar el alma, tengo tu amor. Tengo un día más, para darle las gracias al sol, tengo un día más, si hoy fue malo, mañana será mejor. Para el dolor de cabeza, la acupuntura, y cuando el calor empieza, tu cintura, para mirar al cielo, la astronomía. Y para encontrar consuelo, tu geografía. Tengo un día más, para darle las gracias al sol, tengo un día más, si hoy fue malo, mañana será mejor. Para saber de reyes, la monarquía, y para saber de reinas, tu compañía. Para poner acentos, la ortografía, y para poner un punto, tu ya eres mía. Tengo un día más, para darle las gracias al sol, tengo un día más, si hoy fue malo, mañana será mejor. Tengo un día más, si hoy fue malo, mañana será mejor. Tengo un día más, si hoy fue malo, mañana será mejor. Tengo un día más, si hoy fue malo, mañana será mejor. Tengo un día más, si hoy fue malo, mañana será mejor. Tengo un día más, si hoy fue malo, mañana será mejor. Tengo un día más, si hoy fue malo, mañana será mejor. Tengo un día más, si hoy fue malo, mañana será mejor. Por el hecho de estar sin ti, he de vivir en verdad, nuevas formas de combatir los días. No pensé que sería así, dolorosa verdad, aunque no me resigno, todavía, por el hecho de estar sin ti, demasiado castigo. Hace frío en mi alma y no hay abrigo, no pensé que sería así, ahora nada tiene sentido. Por el solo hecho de estar sin ti, todo ha sido el pasado alejándose. Y esta pena matándome, la alegría burlándose, y yo solo apagándome. Por el hecho de estar sin ti, ya no hay poesía, el destino otra vez me deja. No pensé que sería así, mi esperanza naufraga, cada noche la sombrera me traga. No pensé que sería así, y no encuentro consuelo. Que alguien te haga saber que yo te espero. El pasado alejándose, y esta pena matándome. La alegría burlándose, la alegría burlándose, y yo solo apagándome. El pasado alejándose, el pasado alejándose. Y yo solo apagándome. El pasado alejándose, y yo solo apagándome. Y yo solo apagándome. El pasado alejándose, y yo solo apagándome. Cuando resulta todo difícil, cuando la esperanza se va, cuando se vuelve noche tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar. Dale una vuelta, mira distinto, piensa que todo puede cambiar. Toda la fuerza que te hace falta, la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr, levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas por nada, pa'lante, pa'lante, con fuerza, que así se hará realidad, un sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Basta de los que siembran el oro, basta de los que empujan pa' atrás. Hay tanta gente buena en el mundo, que bastaría un segundo para borrar todo el mal. Por eso la esperanza no muere, por eso no se acaba la fe, porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo, y no hay quien pueda correr. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr, levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas por nada, pa'lante, pa'lante, con fuerza, que así se hará realidad, el sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Pa'lante, 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 camina, No te detengas jamás, pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante, camina, pa'lante, pa'lante, con fuerza Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante, cada uno tiene su mayor anhelo No le quites alas a la ley Alberto, bienvenido al Perú, ¿qué se siente llegar nuevamente al Perú y tener tanta acogida y que el pueblo peruano te reconozca y recuerda aquellas canciones que cantabas en lugares tan amplios? Muchas gracias por este espacio, una alegría estar en el Perú nuevamente, esta vez para conciertos íntimos, donde vamos a establecer un contacto con el público muy rico, muy cercano Les voy a contar mis canciones, la historia que hay detrás de ellas Vamos a hacer una noche o tres noches mágicas Así me lo he planteado y quiero que salgan felices de esos conciertos Así que que vuelvan a la casa con la sensación de que fue un momento ganado ¿Por qué decidir hacer un concierto un poco más íntimo? Para conocer, te escuché decir, para que tú puedas ver el rostro de tus fans tan acostumbrados los tienes a hacer amplios conciertos con muchísima gente Bueno, me invitaron, los productoras del lugar me propusieron la idea, me gustó Yo tengo en mi vida, a lo largo de mi vida he hecho muchos formatos distintos y este es un formato bien rico Y vamos a ver, porque es una experiencia que la gente no está acostumbrada a verme a mí tampoco Entonces, yo creo que les va a gustar, porque es una cosa distinta ¿Tú crees que tus canciones, los temas que tú has compuesto, cantado, con un tema muy positivo han enriquecido a la gente a cambiar su mentalidad? Bueno, yo pienso que cada canción contribuye en alguna medida a abrir un espacio en la mente de la gente para pensar un poquito y reflexionar Cada canción tiene un espacio distinto Hay algunas que son para bailar simplemente otras que son para pensar un poquito más y mirar qué está pasando a lo mejor en una relación de pareja Entonces, yo creo que sí, que las canciones, que mis canciones han hecho una contribución en la medida de su dimensión cada una en su dimensión ¿Qué tanto han aportado en tu vida, tus propios temas? Mis propias canciones son una expresión de lo que yo he vivido y sentido Es decir, primero está la emoción y el sentimiento y después nace la canción O sea que ese es el orden, no es que yo con la canción la haya utilizado para mí después Evidentemente hay algunas como para adelante que después resultaron ser de gran utilidad para levantar el ánimo para levantarme en la mañana, incluso pongo la canción y me quedo con las pilas arriba para salir a enfrentar la vida Pero las canciones tienen esa característica, tienen la capacidad de ser una herramienta y hacen bien, hacen bien, hay que usarla Por favor, invita a toda la gente de Net Joven que te va a ver por internet a estos tres días, a estos tres noches íntimas Bueno, a todos los amigos de Net Joven, yo soy Alberto Plaza y los invito a que me acompañen estos tres próximos días jueves, viernes y sábado en la estación en Barranco jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de septiembre Nos vemos allá Solo una cosa te voy a pedir Febrero 14, luna en el jardín Hoy sueltan sus besos los amantes Yo guardo los míos, tú no estás aquí Te extraño, no soy el mismo de antes En vez de habitar el paraíso Recuerdos es todo lo que tengo Quien sabe si aún dura el hechizo Quien sabe si tú me estás pensando Enamorado de tus besos Enamorado de ti hasta los huesos Desesperado porque estás lejos Como las olas Como las olas Vienes y después te vas Febrero 14, llueve soledad Con pena me miran las estrellas Yo sigo soñando que regresará Sentada en las faldas Sentada en las faldas de una de ellas Enamorado de tus besos Enamorado de ti hasta los huesos Desesperado porque estás lejos Como las olas Como las olas Como las olas Vienes y después te vas Febrero 14, tu San Valentín Ayúdame y diré que la quiero Encuentra una forma de traerla aquí No ves que de amor Yo ya me muero Enamorado de tus besos Enamorado de ti hasta los huesos Desesperado porque estás lejos Como las olas Como las olas Vienes y después Oh, como las olas tienes y después te vas. Oh, como las olas tienes y después te vas. No te he vuelto a regalarte con los ojos una flor. Ya no te he vuelto a decir te quiero y nunca más te regalé una flor. Mala costumbre no decir te quiero a viva voz. Aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír. Están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar. Ya no hemos vuelto a caminar de la mano por la playa hasta que muera el sol. Mala costumbre no escribir en la arena tú y yo. Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar. Aventurera que no tenga cada cosa su lugar. Aventureros de la madrugada vamos a juntar. Amaneceres empinando besos hasta emborrachar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventureros hasta que la luna vaya a naufragar. Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien. Postergado nuevamente un beso solo por creer Que un sentimiento no puede morirse Que se conquista una sola vez Mala costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender. Aventurera con una vida de complicidad. Aventurera puedes darme fuerza para continuar. Aventureros de la madrugada vamos a estallar. En un millón de nuevas aventuras en la oscuridad. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventurera con una mirada de complicidad. Aventurera puedes darme fuerza para continuar. Aventurera puedes darme fuerza para continuar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventurera 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días